Con una inversión de tres millones de pesos, comenzó a funcionar la estación de transferencia de basura del municipio de Zacatecas. Desde ahí se llevarán los desechos al relleno sanitario intermunicipal. Quiero decirles que invertir en la infraestructura ambiental es invertir en el futuro. Un gobierno que cumple no es aquel que solo invierte en obras de infraestructura básica o que invierte en acciones o en programas sociales. Lo es también aquel que invierte en garantizar la sustentabilidad ambiental de su entorno. El progreso debe darse con respeto a nuestros recursos naturales, atendiendo políticas de protección, de conservación, de restauración y aprovechamiento racional de los mismos. La sustentabilidad, en su amplio sentido, debe considerar los aspectos sociales, ambientales y económicos para garantizar el desarrollo equilibrado y sostenido. Para este gobierno municipal, una de nuestras principales metas que tenemos se ha denominado justamente así, Zacatecas con sustentabilidad. Lamentablemente, durante muchos años no se había invertido en infraestructura ambiental en la capital de Zacatecas. Eso significativamente nos afectó en competitividad e inhibió en un poco la atracción de inversión privada. Hoy, gracias a esa visión que tiene el gobernador Miguel Alonso, gracias a ese apoyo decidido que le ha dado a los municipios, gracias a esa visión de desarrollo económico, ha atendido los diferentes rubros primordiales para poder generar inversión y atracción al estado de Zacatecas. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.